¿Cuáles son las afectaciones agrícolas por caída de agua nieve en el municipio de Tlachuchuca? De acuerdo al recorrido realizado el pasado 7 de enero del año en curso en las localidades de Santa María, en la Cerradero, Ábalos y San Miguel, Suapa, se contabilizaron 120 productores con afectaciones a sus cosechas de maíz. Para el caso de la caída de Granizo, el sábado 8 de enero en la localidad de San Sebastián, Villanueva, municipio de Acatzingo, se realizó un recorrido donde se identificaron 150 hectáreas con daño al cultivo del nopal que están en proceso de producción. En ambos casos, señor gobernador, nos encontramos en proceso de recopilación de documentación para proceder a la validación y emisión de la respectiva indemnización. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.